¡Mini! ¡Mini! ¡Kuffy! ¡Abre la palita puerta! ¡Ajá! ¡Dórate, Mini! ¡Abre! Lo mejor será que te escondas, Mini. ¡Ayú! Si no nos mata. Aquí no hay nadie, rataputa. ¡Ayú! ¡Ay! ¡Eso lo tengo que ver! ¡A ver! ¡Mini! ¡Miki! ¡Ajá! ¡Yo sabía, Kuffy! ¡Estás muerto! ¡Ayú! ¡No, Miki! ¡Ayú! ¡Ayú! ¡Ayú!